Veamos qué nos tiene, Julio César. Buenos días, adelante con tu reporte. Dinos dónde estás y cuál es la novedad. Buenos días. Hola, qué tal amigos en estudio, amigos televidentes. Buenos días. Así es, nosotros estamos acá en lo que es el Coliseo Abel Jiménez Parra, en donde, como podemos ver, la gran cantidad de... Bueno, esta es la manifestación prácticamente de lo que es la ciudadanía y el Ecuador. Ropa es lo que se ha podido recolectar en este punto, que va destinada para aquellas personas que han sufrido las pérdidas de sus inmuebles en los distintos cantones como Muisne, Fernales. Y lo que podemos ver es que hay manos solidarias. Se manifiesta, se expresa el hecho de la ayuda al prójimo y, obvio, pues no es una antescalabur que está haciendo la autoridad. Precisamente para eso tenemos al gobernador del Guayas, Julio César Quiñones. Buenos días, gobernador. Estamos en uno de los centros de acopio, mirando la cámara, por favor. Bueno, en uno de los centros de acopio, en donde se ha recolectado, me parece, víveres, ropa. ¿Podemos cuantificar de pronto un poco lo que hay aquí? Bueno, hasta ahora tenemos más de 200 kits de alimentación que han sido clasificados. Asimismo, sobre productos no perecibles, agua, necesitamos, pedimos a la ciudadanía, primero agradecer el amplio apoyo y ese espíritu grande, solidario y de cooperación, de gratidad de los ciudadanos guayacenses, de nuestra gente, de la ciudad de Guayaquil. También necesitamos todavía más, que crees que se desarrolle ese apoyo en función de agua, productos no perecibles. También tenemos algunas donaciones de colchones. Ya ayer enviamos un primer convoy con 10 camiones hacia la provincia de Manaví. Hoy estamos preparando justamente en la mañana poder enviar otro convoy de 10 camiones más. Y así, ojalá que con todas las donaciones que nos van llegando y estamos seguros que van a seguir llegando, podamos nutrir de todo lo que necesitan nuestros hermanos en la provincia de Manaví. Perfecto. En este caso, ¿a qué hora saldría el primer camión de este día de hoy para lo que son lo que es? Bueno, estamos, aspiramos máximo nueve, nueve y media a poder salir ya con ese siguiente convoy. Ok. Esta es una acción que se va a mantener permanentemente. Permanentemente hasta que se necesite y hasta que podamos nosotros todos ayudar a la provincia de Manaví. Bueno, muchísimas gracias, Gobernador. Esa es lo que estamos recetando por acá. Pues, por ejemplo, sigue llegando la huyuda. Por ejemplo, vemos que aquí hay gran cantidad de colchones. Está el agua, que es indispensable. Pues, ¿no? El líquido vital. Si me ayuda mi camarógrafo, del lado de allá, por ejemplo, podemos ver los alimentos. Está el aceite, está el arroz. Están los productos que no tienen caducidad y que, como podemos ver, hay varios sacos de yute, los cuales van destinados a los hermanos de Manaví. Y que, obvio, pues, no, luego de lo que fue la tragedia del fin de semana, todos los ecuatorianos nos estamos uniendo en una sola fuerza, ayudándonos entre nosotros mismos para salir de este problema o de esta situación difícil. Pero que se puede salir adelante solamente si nos unimos todos y es lo que estamos haciendo. Es una campaña, es una iniciativa que se va a mantener durante los próximos días también para que no haya ningún inconveniente y que, obvio, pues, podamos, como ya dije, salir de esta situación difícil que aqueja al Ecuador. En cuanto podemos informar desde este punto de la ciudad, nosotros le damos paso a estudios. Muy buenos días. Buenos días, Julio César, de inmediato.